buenísimo, y el postre, lanzaron dos monitores cada uno se ve aún más provocativo, podríamos empezar por el MateView, normal y veo que también lanzaron una versión GT, no sé, ¿ese GT será de Gran Turismo o de qué? sí, sí, de hecho también este Gran Touring es la inspiración para nuestros relojes de endurance, realmente un rendimiento y habilidades pues tanto de desempeño como de durabilidad, entonces estos dos dispositivos que lanzamos, tanto MateView como MateView GT pues cubren necesidades muy específicas de consumidores que se dedican al diseño profesional o incluso al gaming profesional en esas direcciones entonces tenemos dos propuestas para cubrir por ejemplo necesidades de un diseñador un diseñador normal, avanzado, profesional o extremo, así como del otro lado con otro producto que sería el GT hacia un gamer normal un gamer mainstream profesional o extremo también entonces para el primer caso con MateView tenemos un monitor tenemos un monitor una pantalla grande 28.2 pulgadas con un aprovechamiento perfecto de toda la pantalla los marcos son súper delgados este aprovechamiento nos permite conseguir hasta el 94% de relación de la pantalla con el cuerpo o sea casi desaparecemos los marcos no tenemos fronteras es una pantalla 4K plus entonces pues no nada más es tema de resolución la resolución es alta es un producto que nos va a ayudar a ver las cosas a la perfección ya sea un diseño o un contenido como una película que podemos observar apreciar en 4K pero no solamente la resolución sino que también este producto es capaz de reproducir hasta 1.07 billones de colores o sea 1070 millones de colores entonces ese detalle de color que vamos a poder ver tiene una profundidad de 10 bits quiere decir que los cambios entre color y color no los vamos a percibir cuando vemos una paleta de colores va a ser va a ser perfecta la reproducción de color porque también se soporta con una tecnología de HDR400 a 500 nits y también tenemos un sistema de precisión de color que esto se divide también con Delta E que es la variación del color de menos de 2 entonces también la reproducción de color es prácticamente una copia fiel a cómo se debería de ver el contenido original es una pantalla cuadradita el aspecto es de 3 a 2 para temas de productividad nos va a ayudar a las multitareas no es como en el otro caso una pantalla súper amplia esta es un poquito más tradicional justo para poder tener muchas ventanas y mucho contenido con el cual trabajar y también este monitor esta pantalla nos va a ayudar a que no nada más conectemos por ejemplo nuestra PC con un cable a la pantalla sino también si yo mismo o un visitante llega a donde tengo este dispositivo puede llegar con su celular Huawei o con su tableta Huawei dar un toque NFC en la base del dispositivo y ya tenemos nuestra computadora ahí nuestro CPU es el celular o la tableta y tenemos el monitor para trabajar y todos nuestros archivos y recursos a la mano es ideal es ideal por ejemplo no nada más para casa para oficinas en donde la gente llega con su CPU en la bolsa o para bibliotecas para universidades realmente este monitor como es inteligente tiene un sistema de audio tiene puertos de salida pues realmente se le pueden dar muchísimos usos tiene puertos de salida por ejemplo HDMI o puerto digital pero al mismo tiempo tiene puerto tiene dos puertos USB-C y dos USB-A lo interesante de los USB-C es que uno es para la energía de 135 watts y el otro puerto tenemos otro USB-C nos ayuda a cargar otros dispositivos nos ayuda a lo que sea a transferencia de información a conectividad con otro dispositivo pero es de cargar rápida nos da hasta 65 watts para poder cargar otro dispositivo al mismo tiempo que está trabajando entonces pues es una herramienta súper completa no nada más sería un monitor tradicional ¿tiene parlantes este o solo la versión GT? no, no, no en la base en la base rectangular que está abajo de la pantalla ¿aquí? todos esos todos esos orificios no, por la parte de enfrente esos son nada más los conectores por la parte de enfrente todos esos cientos de puntitos por ahí sale el audio de los parlantes ok, aquí enfrente exactamente sistema envolvente también para que pues lo que se observe una película o una cualquier contenido con audio por ahí por ahí obtengamos el audio bueno y ahora hablemos de este monstruo que tengo atrás sí bueno visualmente es impactante cuando lo conoce en persona es muy atractivo es nuestra versión GT la intención es que sea también una experiencia muy inmersiva aquí ya como se puede apreciar es una pantalla muy amplia ultra amplia el aspecto aquí es de 21 a 9 totalmente pues prácticamente así como cinematográfico entonces la intención es de esta pantalla curva de 1000R o sea que lo podemos colocar a un metro metro y medio nosotros para para tener esa sensación de verdadera envolvencia tiene una tasa de actualización altísima el anterior tiene una tasa de actualización de 60 Hz muy propia para el trabajo o para uso de de diseño y creatividad y películas pero esta tiene una tasa de actualización de hasta 165 Hz eso nos permite que no nada más para videojuegos de mucho movimiento o para películas de mucha acción es perfecta para el consumidor que le encantan los juegos no tenemos interrupciones tenemos una excelente respuesta y además este dispositivo está en 3K entonces jugar a 3K o ver o hacer contenido en 3K pues también resulta maravilloso también reproduce hasta 1.07 billones de colores y también la reproducción la precisión de la reproducción de color está en menos de 2 el Delta E es menor a 2 también tenemos certificación de baja emisión de luz azul y eliminación de parpadeos y por si fuera poco pues también tenemos una barra de sonido en la parte de abajo todo es táctil ya sea con controles por abajo de la pantalla o sobre la barra de sonido para que no tengamos que interactuar con ningún otro tipo de botones es totalmente intuitiva y pues bueno para complementar que nos sintamos realmente en una situación envolvente pues tenemos efectos de luces el control táctil para subir o bajar de volumen doble tap para silenciar realmente interacciones muy inteligentes y muy intuitivas pero definitivamente podemos conectar más de uno ¿cierto? llama la atención sí definitivamente podemos conectar más de uno y pues bueno la experiencia es realmente impactante bueno la pregunta que siempre nos hacen los gamers porque son un tipo de personajes bastante particulares y ellos muchas veces quieren usar el monitor pues para jugar y demás entonces es compatible con G-Sync con FreeSync con consolas con G-Sync y FreeSync sí sí es compatible con consolas pues ya necesitan obviamente comprar los los adaptadores pero incluso también con los controles ya sea alámbricos inalámbricos el dispositivo estos displays tienen en la parte de atrás los puertos que pueden ser utilizados para hacer conectividad con más productos pero sí vamos a poder ofrecer prácticamente casi cualquier configuración para que para que nuestros usuarios gamers de hecho en la pantalla GT el display GT es totalmente dedicada en configuración y en acceso por puertos justo a los a los gamers para que realmente vivan esa experiencia ya tienen mucha experiencia en el gaming pero ahora pues que los disfruten a una tasa de actualización altísima y con esta calidad de color y de actualización de pantalla tan alta perfecto Iván muchísimas gracias realmente nos sacaste muchas dudas y ahora solo falta probar los productos sí sí por supuesto vas a quedar encantado la verdad es que son productos con innovaciones que hemos estado trabajando durante muchas generaciones y en esto en esta nueva gama de productos en este nuevo segmento de productos por supuesto que vamos a a continuar ofreciéndoles pues lo último en tecnología que podemos llevar a sus manos perfecto muchas gracias y te esperamos en texetera.co al contrario gracias a ti muchas gracias chau 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 chau